¡Que viva el fútbol Francucho! Bueno muchachos, hoy va a ser una transmisión muy especial Le voy mostrando, ya esta la honderita Jole Quiré hay que empezar a ver la final ¡Vamos Río! Esto va a salir distinto hoy Después no digan que no voy a la cancha Pepepecana pedo viste No voy a la cancha puto Bueno ahora el chaval Como toda la banda ¿Ya preparo? ¿Listo? Para salir Tranquilo Bueno gente, aquí estamos llegando ya Al estadio Mario Kempes Se ve a la final loco ¡Eh! Mira lo que es esto Bueno un montón de gente que va llegando de todos lados Vamos a hacer un video medio raro Acá me veo Raúl Aca Cuidó que es eso Muy bien nos estamos llegando a la estadio Venimos, venimos, venimos Venimos, venimos Estamos subiendo La guitarra de banda La final Acá al parado Para ustedes muchachos Para ustedes muchachos Acá no es la del hincha Gran ducho Está horrible la cancha loco Ya todos a la cancha Estamos listos para Para la ventana más grande ¡Vamos Che! ¡Vamos Che! Se va poniendo la cancha loca ¡Vamos Che! ¡Vamos Che! ¡Vamos Che! ¡Vamos Che! Yo te digo a todas partes ¡Cada vez que quiero más! ¡Víble! ¡Viva el Ravio! ¡Esta cabrón ahora es que estoy contigo! ¡Nancha de vosos Y el corazón ¡Esta es su entrada que me queda en la friota! ¡Vamos Che! ¡Vamos Che! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Pelai! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, la coche de su madre! ¡Vamos! ¡Vamos, Pelai! ¡Vamos, Pelai! ¡Vamos, Pelai! ¡Vamos, Pelai! ¡Vamos, Pelai! ¡Matalo! ¡Matalo, Julio! ¡Vamos, Pelai! ¡Vamos, Pelai! ¡Vamos, Pelai! ¡Vamos! ¡Vamos, Pelai! 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 ¡Increíble! ¡Un cabre! ¡Un cabre de puta leche! ¡La leche que tiene! ¡Un cabre! ¡Un cabre! ¡Un cabre! ¡Un cabre! ¡Un cabre! ¡VIO! ¡Vení vuelta! ¡Vení vuelta! ¡Vení vuelta! ¡Vení vuelta! ¡Vení vuelta! El Lamar El Lamar Se come Se me fónden los hombres Se carden No, no, no basta llamarle una pelo a un chaval ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.